Soy Claudio Larraza y hace más de 30 años adopté a Plaza Winkle como mi hogar. Llegué siendo muy joven cargado con una mochila de sueños. Con Paula, mi compañera, hemos formado aquí una familia maravillosa. Llevo más de la mitad de mi vida en esta ciudad y siento que ha llegado el momento de que se ponga de pie. Tuve el honor de trabajar junto a Tucho Pérez, mi tío, el intendente más importante que estuvo en esta ciudad. Ahí consolidé mi vocación política. Llevo años en el ámbito privado, pero nunca abandoné el compromiso social. Siento amor por esta ciudad y pasión por la política. Este 23 de julio acompañarme junto a Rolo Figueroa a construir la nueva Plaza Winkle.